Jerusalén, sin ti no es fácil Y yo tengo fe Lucia, ven a mi Tú eres quien me sana Ya voy a mi Ay, culana Buso a mi Aún culana Y lo no lo sé Tú, amo, ven a mi Jerusalén, en ti mi calma Que me levanta Estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida Es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia, ven a mi Si yo tengo fe Si yo tengo fe Si salvame Luce a mi Luce a mi Ven a mi Tú eres quien me sana Si la vida Si la vida nos regala Mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalén Y en Jerusalén Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Dime Y en Jerusalén Y en Jerusalén En ti puedo sentirme más fuerte siempre Quiero agradecerte por estar presente En la oscuridad tú siempre estás pendiente Con la lucecita que se pone enfrente y me levanta Hoy yo tengo fe Y yo tengo fe Y salvame Su unangishe y la Bilo no lo sé Bilo no lo sé Bilo no lo sé Su unangishe y la Su unangishe y la